¿Qué será? Sobró de la Navidad que mi tía Marta, es una fundamentalista del Vitteltoné, hizo 63 kilos de Vitteltoné, por ella le gusta mucho, lo que pasa es que el carnicero tenía 5 kilos de peseto y no había más con qué hacer el Vitteltoné, así que el resto, me disculpan, lo hizo con pati y con chorizo, Vitteltoné de pati y chorizo. ¿Vos sabés que yo he llegado a la conclusión de que el Vitteltoné, el momento de mayor consumo de Vitteltoné se da precisamente en la fiesta, ¿no? Primero porque aparentemente es una comida, digamos, que dura, no solo si no se agotan las existencias, sigue la existencia del Vitteltoné. Dos o tres días, un par de días. No, no, hasta Pascua comemos Vitteltoné a Cancara de Fabella, hasta Pascua, sí. Un par, y además de eso, yo durante el año, sinceramente, el Vitteltoné no lo veo. No, no, no. No es una comida que se elabore con frecuencia el Vitteltoné. El Vitteltoné lo hace la tía Marta nada más, y lo hace para Navidad, nada más. Todos tenemos una tía Marta que hace Vitteltoné en Navidad, o sea, la familia tiene que existir, si no hay una tía Marta, búsquense una, adóptense una, en el barrio tiene que haber una. Claro, una tía Marta, si no hay. Está bien. Bueno, ¿y quién es usted Bifi, a ver? Bueno, un gusto, Nicolás Bifi es un humorista, yo hablo como Maradona, en tercera persona, ya eso indica una locura. Yo soy comediante, hace 10 años que trabajo de esto, y me gusta mucho trabajar de esto, y nada, porque yo creo que la vida se hizo para que seamos felices, ya me lo dijo mi jardinero, hoy a la mañana, mientras podaba, una libustrina me dijo, Nicolás, seamos felices mientras podamos. Y tiene razón. Exactamente. Fernando me mira con cara de esto, va a venir así toda la tarde, gordito. Sí, esto viene por ese lado. No, no, si aparece algo nuevo sería muy interesante. Bueno, bueno, entonces cierro internet y me pongo a buscar otro sitio. No, digamos, pero sos un comediante, ¿y cuánto hace que te dedicas a esto? 10 años me dedico a esto, trabajo en el paseo de la plaza, hace 10 años también, trabajo mucho en eventos, he sido guionista de televisión en una época, experiencia que no me ha gustado mucho, que digamos, me pone mucha presión, así que me dedico a los eventos, a las fiestas. ¿Y para qué programas has trabajado de guionista? Para canales de noticias. Ah, mirá. Sí, canal 26, ¿se puede decir? Sí, claro, sí, sí, se puede decir. Sí, sí, sí. Y un presentador de televisión que antes decía un, antes de empezar el programa, decía un monólogo. Ah, mirá, y vos le escribías el monólogo. Le escribía el monólogo. David Cablin se llama, no sé si... Ah, sí, claro, claro, claro. Bueno, lo del monólogo, lo de stand-up, ahora se ha potenciado un poco por lo que ha hecho la nata en la temporada, ¿no? También que ha abierto un poco con sus monólogos, que era una parte esperada, digamos, del programa, ¿no? Yo creo que le cambiamos el nombre y tuvo como un reflote, porque en realidad el monólogo de humor siempre estuvo. Claro que sí. Lo que pasa es que se hizo moda. Durante muchos años, inclusive, muchos animadores argentinos han querido tomar, digamos, la posta, o mejor dicho, el estilo de David Letterman, por ejemplo. Claro, Petinato, por ejemplo. Claro, no le salió, pero digamos que hizo tomar la idea. Y lo sigue intentando, ¿eh? Y lo sigue intentando. Y no sale, no sale, no sale. No, no sale, no sale. No lo forcé. Claro, claro. Pobre Petinato, sí, no sé. Eso lo dijo usted, yo no. No. Yo recién arranco, y usted ya tiene su... Le pensé, ¿quién fue el gordito que dijo que era un desastre? No, no quiero... No. Por las dudas, no. Y además, ¿como actor has laburado o no? No, no, no. Solamente trabajás en el... Yo trabajo en esto, después, obviamente, hago fiestas, los eventos, para el humorista es la entrada principal. Después el teatro también, la segunda entrada sería. Después los medios, como hace Marcelo, pero yo no soy una persona que me haya dedicado a la radio o a la tele o ese tipo de cosas. Sino que lo que hice fue otro curro. Me abrí una escuela de stand-up. Que lo abrí hace varios años ya. O sea que soy un poco el culpable, entre otras escuelas, de que haya tanto stand-up hoy en día. Han salido muchos chicos de ahí. Es la escuela más grande de Latinoamérica, porque estuve investigando. Ah, mirá. Y es la escuela más grande de Latinoamérica. ¿Y a qué se refiere a que es más grande? Es que tiene más alumnos y tenemos el baño más grande. Tiene bidet en nuestro baño. En nuestro baño no tienen bidet. ¿Y cuántas materias se dan en un curso de stand-up? Ninguna, no. No se dan materias, no. Ah, no se dan. No. ¿Qué se dan? Se ven... Conocimientos generales, digamos. Claro, exactamente. Hay como pasos a seguir para llegar a tener un material. Y no hablar por hablar. Y resulta que parece ser que uno es gracioso y no lo es. Está bien. Perdón. Y los chicos, aclarando, ¿y los chicos, digamos, se sienten entusiasmados? ¿Vos sentís que hay progresos en ellos? Sí, mire, en realidad hay gente que viene a querer ser comediante. Y mucha otra gente que viene a buscar pareja, viene a divertirse, a armar un grupo. Tipo, uno, el ser humano es un animal que necesita darse con otros y sociabilizarse. Yo no sé si lo escuché por ahí en el Discovery. No sé, después de que unos monos estaban haciendo unas cosas raras. El documental dijo que el ser humano es un animal que tiene que darse con otros animales. Ah, mira. Socialmente. Socialmente. Entonces, la escuela lo que hace también es eso. Es una actividad. Yo sé que hay mucha gente que viene de la escuela de stand-up, que ya que está, les digo cuál es. Taller de stand-up.com.ar. Y viene y en realidad se anotaron ahí porque no se anotaron en cerámica. Entonces... Claro, claro. Y bueno, es eso, va a anotarse... Es grima, no sé. Bueno, se anotaron en stand-up. Muchachos, la caña de pescar, déjenla ahí. No, están como locos, están como locos. Y bueno, mucha otra gente que nada, que viene a divertirse, a buscar un hobby. Y hay un menor porcentaje que quiere ser un comediante profesional y que lo logra. De hecho, yo me rodeo de gente que ha estudiado conmigo, estudiado es una manera de decir, ¿no? Ha aprendido el oficio. Claro. Porque es un oficio. Claro, claro. Es un oficio. Está bien. ¿Y por dónde pasan sus puntos de observación? Mire, yo más que nada le traje especialmente algo para usted. A ver. Porque estamos en esta fecha y yo ya estoy un poco cansado de la Navidad. La verdad que... disculpe que venga con esta... No. Además, es un momento de replanteo, es un momento de reflexionar, un momento de proyectar. Que la gente proyecta. Y estoy cansado que la gente proyecte la vida. Porque la gente siempre proyecta la vida. Y si no, porque el año que viene me voy a casar, el año que viene voy a tener hijos. Basta. Hay que empezar a proyectar la muerte, Fernando. ¿Ah, sí? Sí. Hay que empezar a proyectar la muerte. Porque, perdón que lo diga acá para todo el país, se van a morir. Todos se van a morir. Sí, claro. Todos. Y hay gente que se muere, inclusive, en un programa de radio. Perdón que te lo diga, ¿no? Pero, de repente... No elegiste el mejor ejemplo, te digo. De repente la gente hace punk y se muere. La gente se muere, es así. Y entonces uno siempre... Ah, no, porque a mí me gustaría tener hijos. No, uno tiene que proyectar cómo uno se va a morir. Y a mí me gustaría morir. Yo siempre me imagino. ¿Alguna vez se imaginaron cómo se van a morir? No. No, no. Soy el único enfermo. Bueno, acá me acompaña alguien que sabe qué. A mí me gustaría morir cómo se murió mi tío. Porque mi tío se murió de la mejor manera. Mi tío se murió... Haciendo el amor. Muy bien, Fernando, me gusta... No, porque yo tengo un tío también que se murió de la misma manera. No, no, pero... Bueno, bueno. Se murió haciendo el amor. Es verdad. No, mi tío no, no se murió haciendo el amor. Es verdad. Haciendo el amor es la mejor manera. Yo hablaba de otra mejor manera. Sí. Que tampoco tiene que ver con lo sexual. Porque es durmiendo. Ah, durmiendo. Durmiendo. Tiene razón, igual. La mejor manera es haciendo el amor. ¿Qué le voy a decir? Que no. Sí, sí. Durmiendo. Así me gustaría morir. Cómo se murió mi tío. El tipo se murió soñando con vaya uno a saber qué. Se le caía la baba relajado. Así. Y no gritando, agonizando y rajuneando las ventanillas como los pasajeros que llevaba mi tío que manejaba el micro. Se quedó dormido. Se hicieron pelota todos. Entonces, claro, sí, hay que empezar a reflexionar. Y yo digo, ya que estoy acá, quiero que usted, Fernando, me ayude. Le hagamos una campaña juntos. Leuco, ayúdeme en esta. Basta, basta con ciertas cosas de la Navidad. Yo quiero erradicar ciertas cosas que no tienen que estar nunca más en la Navidad. Si me digo, les voy a enumerar. A ver. ¿Puede ser? Sí. Basta de juntarse con parientes que uno no ve nunca y solamente los ve para la Navidad. Basta. No, suficiente. No. Hay que hacer una ley. No sé, acá el que sabe es Leuco. Yo no tengo idea. Trámítemelo porque uno entra a la casa y ve gente que no sabe ni quiénes son esos familiares. Ni idea. Estoy yendo al baño y me encuentro con uno. Y digo, ¿y este qué sé yo quién es? ¿Viste? Pero yo tengo que saludar. No voy a... Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Mirá que he cambiado. ¿Qué estás? ¿Estás gordo? ¿Estás pelado? Me dice, no, Jorge. No, Alberto. Hasta el nombre te cambiaste. Mirá que... La vamos piloteando. Bueno, yo he tenido una reunión familiar con primos míos que hacía muchísimo que no nos veíamos. Saludamos efusivamente a uno y después que lo terminamos de abrazar el tipo dijo, no, yo soy el remisero. Porque claro, después de la pregunta, ¿y vos quién sos que estás desconocido? Y sí, soy el remisero. Una cosa bochornosa. Otra situación. Mirá, situación. Información, 50 grados de calor, los pajaritos se caen de los árboles, se desnucan contra el asfalto del calor que hace, todos transpirando litros y litros de sudor. Una cosa espantosa. Aparece mi vieja con una bandeja y dice, mire, chicos, les traje mante, col, nueces, pan dulce y maní con chocolate. ¿Quién quiere? Pero ¿quién quiere morirse, vieja, con eso? Es una cosa, una calor... Una ingestión de calorías terrible. Claro, uno entra a la reunión de Navidad con 63 kilos y te vas con 144 kilos. Es una cosa que engordás y transpirás después maní con chocolate. Sí, sí. Basta, saquemos... Acá el día 24, por ejemplo, que hacía una temperatura enorme, lo que más salió fue la garrapiñada de chocolate. Una cosa terrible, una cosa increíble. Eso, mezclado con... Y acá viene otra cosa que hay que erradicar de la Navidad. Basta de comprar ananafis y el otro, la sidra, berreta. Fresita. No, no, fresita está bien, es linda. Es una marca igual, pero está linda. No, no, basta de la berretada de la ananafis y una cosa tiene... Es una mezcla de alcohol con soda, con, no sé, con colorante le ponen. Usted abone directamente al champán. Claro, directamente. Porque esa berretada uno se la toma. Mi tío, mi tío Daniel Di Pascu, se tomó toda una botella así de una... ¿Por qué? Medio, viste, animal. Toda la botella... Se tiró un eruto, después le derritió... Le prendió fuego las pestañas a mi tía Marta. No. Porque estaba fumando mi tía Marta. Hizo, ¡fah! Hizo, porque eso hace combustión, Fernando. Sí, claro, claro. Eso hace combustión. Él tenía un citroen, ¿no? Tiene un citroen. Venía para la fiesta y se le quedó el citroen. Le puso sidra, le puso esa sidra, la anafis que venden. Y salió. Y entró, entró arrancando. Esa misma combustión te hace en el estómago. Claro. Más los maní con chocolate, le sacás la peluca a cualquiera. Exactamente. Exactamente. Resultado previsible, digamos. Es así. Otra. Con champán o un citro, lo que sea, basta de cuando brindamos, hacemos siempre el mismo chiste. Dicen, bueno, este es el último año de la abuela. Hace 20 años que venimos diciendo lo mismo y la abuela no se muere. Es Highlander la abuela. No, no, por Dios. Que ya se empiece a morir la abuela y nos deje la herencia una vez por todas. Tenemos que erradicar eso. Basta. Fernando, basta de la gente que... A mí el optimismo me pone mal. Basta de la gente que está todo el tiempo con el optimismo a flor de piel y está felicidades, felicidades. Desde junio que viene diciendo felicidades, felicidades. Es febrero y todavía sigue diciendo felicidades, felicidades. Van a comprar pan, ¿cuánto es? 10 pesos. Felicidades. Le reviso el agua y el aceite. No, gracias. Felicidades. Señor, se le está incendiando la casa. Bueno, felicidades. Siempre es una cosa, un optimismo por demás. Con una frase hecha, digamos, colocada a veces inoportunamente. Tiene sentido. Y otra, otra. El tipo que vio que los cuetes se empiezan a tirar. Los pibes empiezan con los cuetes a las 2 de la tarde. Una cosa insoportable. Acá ahora venden unos que se llaman foforitos. ¿Lo vio? Sí, sí, claro. Están todo el día. Boom. Chis. Boom. Basta, basta. Ese pibe que no tiene padre. Hay que agarrar un bife, paf, y listo. Y guardarlo adentro. Basta con los cuetes. Este es de verdad. Basta con los cuetes. Ahora, ¿a qué hora se tiran los cuetes? ¿Cuetes se dice? Sí. Sí, los cuetes. O petardo. Petardo. ¿A qué hora se tira? A las 2. A las 2. Cuando Papá Noel cumple años. Claro. Se tiran los cuetes a ese momento. Uno tira... Pum. Papá Noel no cumple años. ¿No? El nacimiento del niño a las 12 de la noche. ¿Sí? Por eso. Bueno. Claro. Y Papá Noel, que también le cumple años. Fernando, me viene a cambiar lo que... A mí no me explican eso y usted me cambia todo. Bueno, no importa. A las 12 se tiran los cuetes. A las 12 se tira los cuetes. ¿Usted se da cuenta de esto? A las 3 de la mañana termina la fiesta. Dos y media. Dos de la mañana. Ya cada uno taza a taza. Cada uno para su casa. Son las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana. Y se escucha... Pum. Pum. ¿Quién es ese tipo que tira cuetes? ¿Quién tiene el reloj de Europa, el tipo ese? ¿Por qué tira cuetes a las 5 de la mañana? Lo que pasa es que le ha quedado un remanente. Y los cuetes tienen que agotarse. Porque si no, hasta la próxima fiesta que tenés es a fin de año. ¿Qué sé yo? Pero salen muy caros, Fernando, los cuetes. Es verdad. Uno va a comprar un cuete, ¿cuánto sale? 450 pesos. ¿Pero qué es lo que hace? Me lee el diario a la mañana ese cuete. Es un cuete, explota, nada más. Uno le prende el cuete y ¡bum! Nada más. A otra cosa. El cuete sirve, es algo efímero. Es una alegría. Yo voto por hacer otra cosa. O hacerlo con el ruido. Con la boca. Los ruidos con la boca. Claro. Usted prende un pedazo de papel y hace creer a los chicos. Porque el cuete es para los chicos. Sí, sí. Usted prende un pedazo de papel, lo tira al piso y hace ¡bum! 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 ¿Cómo explotan los cuetes? Y los pibes se ponen contentos. No importa. Igualmente, la última cosa que tengo acá para erradicar de la Navidad es los chicos. No. No, basta, basta. Basta de esta mentira, Fernando, basta. Terminemos con esta mentira, Fernando. ¿Por qué los chicos? Los niños son insoportables, Fernando. Están todo el día gritando. Comen, comen y se meten la comida de gluten. No la tragan. Se la sacan otra vez y está todo el bolo alimenticio. Una cosa espantosa. Se hacen caca encima. Una cosa espantosa, Fernando. A mí, mi sobrina de seis años, ayer en la Navidad, gritaba, gritaba, gritaba. ¡Basta! Fui, le abrí el placar. Le digo, salí, nena, dale. Vení con nosotros. Se ve que no le gusta mucho estar encerrada, Fernando. Bueno. Bifi, ha sido un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. ¿Tiene alguna presentación para este fin de semana o hay un pequeño parate ahora? Mire, he llegado a chiviar mi show de una manera... Marcelo no me quiere mucho, me invitó para esta fecha que no hay nada. Mentira. No, mentira, mentira. Me voy de vacaciones y vuelvo en enero. Yo estoy todos los sábados, desde hace diez años, y nadie me mueve de ahí, en el paseo de la plaza a la medianoche, con un show que se llama Para que te rías. Si es muy fácil, entran a mi página, nicolasbifi.com.ar. Bifi con doble F. Con doble F, exactamente, porque es italiano. Nicolás Bifi, como un bofe, pero bifi, nicolasbifi.com.ar. Y si no, el que está interesado en la escuela, estamos entregando las becas. Siempre entregamos seis becas cuando arranca el año, que es tallerdestandup.com.ar. Maestro, un saludo muy grande, que tenga un buen final de año y un buen año 2003. Igualmente para usted y para todo su equipo. Lo despedimos con un aplauso al amigo Vila. Muchas gracias. ¡Felicidades! 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 Adiós.